Estos dos grandes equipos se encuentran para decidir quién se queda con la Copa Diamante. ¡Qué final nos espera! Se habló mucho antes del partido sobre cómo se alinearán estos dos. Vamos a ver qué han elegido los técnicos. Así se alinea el equipo local. Y el equipo visitante ha salido con esta alineación. Es la final de la Copa Diamante. Este partido decidirá cuál de los equipos de élite es el mejor. Encuentra a su compañero de equipo. Lo han llevado por el carril. Buena distribución. Kloss tiene la pelota. ¡Podrá enviarla al fondo de la red! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! Y su primer tiro del día sale desviado. World Pro. McKean. ¡Es ahora! ¡Oh! ¡Gran determinación! Saque de meta en largo del portero. Pelota para Gabriel. ¡Oh! Notable serie de pases. Ha limpiado la defensa, pero podrá terminar la jugada. ¡Parada instintiva! Ese córner lo pondrá Warprose. Bono recoge el balón. Da un paso al frente para robar el balón. Lo hizo bien recuperando el balón. Están teniendo problemas para engranar sus pases. ¡Qué entrada tan oportuna! Álvarez. ¡Perfectamente ejecutado! Militao. ¡La colocó! ¡Gol! Ese fue un gol valioso que los hace liderar la final. Kloss tiene la pelota. Se quiso lucir un poco de más ante el rival. ¡Bol! 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 Estamos en el mediotiempo. Necesitan hacer un balance de la situación y encontrar pacientemente su camino de regreso de la Copa Diamante. Este equipo ha hecho cambios. Parece que realmente van a jugarse todo en la segunda mitad. Eso estuvo muy bien jugado. ¡Y la corta zuma! ¡Bol! ¡Bol! Bien cortado. Completó el pase. ¡Bol! ¡Bol! Hermosa sucesión de pases. Pelota para Kudus Tiene el balón pegado al pie Y eso se ha ido al tiro de esquina Están entrando los suplentes Este parece un cambio táctico ¿Qué efecto tendrá? Saque de esquina en corto Bono recoge el balón Y ha recuperado el esférico para su equipo ¡Qué calidad para defender! ¡Wow! ¡Bien cronometrado! Álvarez la maneja hacia delante Tiene el gol en el punto de mira Tiempo para un par de piernas frescas El lanzador está pensando ¿Qué tendrá en mente para este saque de esquina? Ahora están de vuelta en este partido Finalmente encontró el gol Con un suplente portuito Que pega en la madera Y se cuela dentro El jugador no cuestionará mucho la jugada Ya que ha marcado un gol para su equipo Se están quedando sin tiempo después de los 90 minutos Tendremos prórroga Y tal vez penaltis Mueven la pelota muy bien Mide bien el cruce hermoso Y se la lleva limpiamente Balón bien despejado por el defensa ¡Uy! ¡Se la ha quitado! ¡Es ahora o nunca! ¿Será que esta doble sustitución Cambiará el aspecto del partido? Ese córner lo pondrá Warpros Oportunidad perdida ¡Qué cabezazo tan espantoso! Se precipitó demasiado con el remate Y la pelota se ha ido por encima del travesaño Ha cabeceado el balón hacia adelante Y podría tener problemas Lo único que queda es superar al portero El palo les vuelve a negar el gol Pitido final Partido empatado Jugarán 30 minutos más Y cualquiera podría quedarse con la victoria Ya está en marcha la prórroga Veamos si alguno de estos dos equipos Puede sacarse diferencias En los próximos 30 minutos Veamos si esta sustitución Cambia las cosas Saque de banda Efectuado en corto Y ahí va Dembélé Y está a carácter con el portero ¡Gol! ¡Una definición impecable! ¡Qué bien la definió! Veamos cómo lo hizo Varios jugadores parecen cansados Así que se están realizando algunos cambios Es un partido cerrado ¿Podrá marcar la diferencia? Bowen Le encanta correr con la pelota Suma Tienen la ventaja Pero para conservarla Van a tener que mantener la compostura Es saque de banda Están entrando nuevos jugadores ¿Qué impacto tendrán? Saque de banda en largo Va a ser un bote ¡No? ¡No! 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 Están ganando en la prórroga ¿Podrán aguantar los últimos 15 minutos? Cornet Este es un partido muy físico Estamos viendo muchas entradas Ahí está, Gubona El árbitro tiene que hacer algo al respecto Esa fue una entrada terrible Tomó el árbitro la decisión correcta con esa falta Este equipo tendrá que esforzarse más para superarlo El portero la rueda Saque lateral ¡Qué exhibición! ¡Qué exhibición! ¡Han aguantado la presión! ¡Son campeones de la Copa Diamante! Han tenido una gran actuación en esta final Y añadirán la Copa Diamante a su vitrina de trofeos ¡是 bulmaker a su vitrina de tro tourists! Son. 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 Son.